Música Hoy tienen que estar ustedes muy atentos Mira, mira como vienen los bisontes al fondo, mira, mira, mira Porque no es fácil lidiar con los invitados que tenemos esta noche Ay, que me come hasta el dedo si le dejo Solo sus cuidadores pueden tomarse ciertas confianzas Para ellos es como si fuéramos parte de su manada Que no consienten al resto de espectadores Y se cebó el ciervo con él y, claro, tanta fuerza, se le mató El señor hizo lo que no se tiene que hacer Y lo que no hay que hacer es permitir que estos animales desaparezcan Llegarán a quedar apenas una decena de ellos en todo el planeta, doce ejemplares Ni demonizar su presencia Con los iberos, con los romanos, con los celtas, era todo lo contrario Era un ser astuto, valiente, símbolo del jefe Ni desperdiciar su potencial De hecho hay eguas, hay eguas, hay eguas de ocho años Que eso es mucho, ¿no? Es muchísimo Para conseguirlo existen lugares como esta reserva de la provincia de Zamora Donde los lobos ibéricos viven a cuerpo de rey Como no les falta la comida se han vuelto bastante especialitos Como os decía, cada uno con sus gustos De gustos muy particulares son también los bisontes que habitan en Paleolítico Vivo Un proyecto de recuperación de animales extintos en la provincia de Burgos Un bisonte come unos 30 kilos de vegetales al día De los cuales una décima parte son ramas, cortezas Es decir, necesitan la lignina Porque los animales que tradicionalmente han vivido en libertad Siempre tiran, como el caballo losino, al monte Precisamente cuando nieva, las eguas lo que hacen es subirse a las cumbres Conocen su entorno casi tanto como Eduardo a estos ciervos Vecinos de la ciudad de Palencia Todas estas rucosidades son las perlas Estos se llaman candiles O Tomás a estos lobos Con los que forma casi una familia Eso sí, bien estructurada Tiene que estar perfectamente diferenciada la pareja alfa Tanto el macho como la hembra alfa Que algo muy importante Son los únicos que se reproducen dentro de la manada Son todos ellos algunos de los miembros más antiguos de la fauna ibérica En los tiempos de la reconquista Pues seguro que este fue el caballo que se utilizó Y como no han sido nunca domesticados Mantienen puro su ADN Es casi como un animal a medio hacer Decimos muchas veces Si os fijáis la parte delantera es muy robusta La trasera es muy pequeña Sus costumbres En vez de que le falta pelo Arriba en el másro de la cola Y eso es de que el semental le ha mordido Para echarle de la manada Y su forma de adaptarse al entorno Tienen como una especie de lanilla Entre media del pelo más largo Que le protege del frío Comienza el correvuela El lobo ibérico es de los pocos grandes depredadores que existe en la península Y hoy vamos a conocer más sobre esta especie Clave para el mantenimiento de nuestros ecosistemas En el centro del lobo ibérico Félix Rodríguez de la Fuente Jesús, en plena Sierra de la Culebra Esta ubicación no es casual del centro No, esta ubicación no es casual En plena Sierra de la Culebra Sierra de la Culebra significa lobo Estamos en la zona con mayor densidad de lobos de toda Europa Y en una zona emblemática para el lobo A lo largo de la historia y desde la antigüedad Bueno, pues ha ido cambiando precisamente esta percepción Este conocimiento Esta relación del hombre y el lobo ¿No? Ha pasado por muy distintas fases Efectivamente, ha pasado por distintas fases Nosotros nos acordamos ahora de la última fase De los cuentos de niños En los que el lobo aparecía como un ser malvado Y poco astuto Y que siempre le pillan Y que hay que matarle Pero si nos vamos a más antiguo en el tiempo Vemos que con los iberos Con los romanos Con los celtas Era todo lo contrario Era un ser astuto, valiente Símbolo del jefe Ni lo uno ni lo otro probablemente Sino simplemente es un animal fascinante Que es necesario conocer Y con el que es necesario Pues aprender a convivir también, ¿no? Efectivamente A mí me gusta más la palabra coexistir Porque a veces los intereses son muy diferentes Ganadero y el lobo tienen diferentes intereses Bueno, tienen el mismo interés el ganado Entonces chocan ahí Pero es necesario arbitrar los mecanismos Para que coexistan ¿Cómo es la situación hoy en día del lobo en la península? Es una especie que está en franca expansión El número de lobos, digamos, que es muy importante E incluso se está expandiendo Bueno, pues a otras zonas Donde recientemente no estaba Pero que por otra parte Constituyen su hábitat natural histórico Exactamente El lobo estaba en toda la península Llegaba hasta el mar Mediterráneo Venga, la cota, ven Tomás, ¿son todas hembras? Sí Hay cuatro hembras Esta es la cota Que es la loba alfa La loba dominante de la manada Va a cumplir 10 años ahora El próximo mes de junio Y las otras tres también son hembras Y son hermanas entre sí ¿Vale? Sanabria Pera Y mancha Que es la que está un poco más arriba ¿Cuántos ejemplares hay en total en el centro? 14 lobos Distribuidos Normalmente en tres manadas Por el tema de las jerarquías Claro, pero toda su alimentación La gestionáis vosotros, ¿no? Sí Siempre les damos de comer Un poco como estáis viendo ahora Cada lobo con nosotros Con sus cuidadores Pues tienen un grado de confianza ¿Vale? Para ellos es como si fuéramos Parte de su manada Ahora mismo yo para ellos Es como si fuera el lobo alfa Porque soy el que les suministra comida, alimento Pero si me notaran con miedo Me intentarían pasar a dominar ¿Cuánto comen todos los días? ¿Qué cantidad? Pues sí, cada ejemplar Aproximadamente come Entre un kilo y un kilo y medio diario De carne Hoy, por ejemplo, les estoy dando Una mezcla de ternera De pollo De conejo Y también algún trocito de manzana Todo mezclado Y como aquí la comida La tienen servida ¿No desarrollan, por así decirlo Instinto cazador? Vale, el instinto de la caza Ellos sí que lo mantienen ¿Vale? Si aquí se colase un ciervo Un corzo pequeño Una liebre Cualquier animal Ellos lo cazarían Lo matarían Lo que no tengo tan claro Es que se lo llegasen a comer ¿Vale? Porque como no les falta la comida Se han vuelto bastante especialitos Como os decía Cada uno con sus gustos Y lo podrían incluso dejar Lo que sucede Es que no les tenemos que fomentar El instinto de la caza Porque los 14 lobos Que tenemos en este centro Son irrecuperables Para el mundo exterior Si les liberásemos Pues no durarían vivos Ni diez días Gran parte del trabajo nuestro Fundamentalmente los días Que no hay público Pasamos con ellos Cinco, seis, siete horas Por los distintos recintos Hacemos juegos, carreras Les hacemos pasar De un recinto para otro Esto para nosotros Es fundamental Porque por ejemplo Ahora en la época que estamos En la época de celo Para poder apartar A los machos de las hembras Pues gracias a este manejo Que tenemos con los animales Lo acabamos consiguiendo Aquí hay otra manada Generalmente serían cinco lobos ¿Vale? La formarían una unidad familiar Completa ¿Vale? Estaría el macho adulto Sauron y Jara Como la pareja dominante Y sus tres cachorros Que son los últimos Que nacieron aquí en el centro Bueno, decimos cachorros Aunque ya los podemos Empezar a considerar Lobos adultos Porque nacieron el 14 de mayo Del año 2020 ¿Y las manadas En estado salvaje También las forman Exclusivamente Los miembros de la familia? ¿O podrían permitir La entrada de otros lobos A la manada? Sí Se puede permitir La entrada de otros lobos En la manada Lo que es importante Muy importante Con los lobos Siempre es el tema De la jerarquía Dentro de una manada Tiene que estar Perfectamente diferenciada La pareja alfa Tanto el macho Como la hembra alfa Que algo muy importante Son los únicos Que se reproducen Dentro de la manada Claro Porque al resto No se lo permiten No se lo permiten Vale Sí que las hembras También entran en celo Pero esa hembra alfa En esa época del año No deja al resto de hembras Que se acerque al macho Al macho dominante Y esto se elige A base de fuerza ¿No? Quien se imponga Sobre los demás Generalmente es el más El más fuerte El que tiene una mayor edad Pero que sucede también Con una mayor edad Llega un momento Que pasan a ser viejos Por eso el cambio De jerarquías A veces dentro De las manadas Tienes un buen ejemplar Entre manos Como para hablar En este momento De la morfología Del lobo ibérico ¿No Tomás? Sí Es un lobo Que va a cumplir Ahora El próximo 29 de mayo Los tres años Un macho Que está a punto De llegar ya A los 40 kilos ¿Vale? La diferencia Entre los machos Y las hembras Suele ser entre 8 y 10 kilos Fijaros en la mancha negra Que tienen en las patas En las patas delanteras ¿Vale? Es un signo muy significativo Del lobo ibérico Del canis lupus Luego la cresta sagital Los belfos ¿Cuántos lobos Han nacido ya aquí En este centro? Vale En este centro Han nacido Ocho lobos El primero en nacer Fue precisamente Ese que está por ahí Robledo Nació el 3 de junio Del año 2016 ¿Vale? Luego tenemos Otros cuatro lobos Que nacieron El 29 de mayo Del año 2019 Este es uno de ellos Yagu Y sus tres hermanas Están en el recinto De abajo Sanabria Tera Y Mancha Y luego por último Los tres lobos Que nacieron El 14 de mayo Del año 2020 Que son Félix Luna Y niebla Hemos visto Precisamente Unas imágenes De ese momento Del alumbramiento Sí, la verdad Es que Son unas imágenes Bastante espectaculares La madre de esos lobos Jara Es la única loba salvaje Que tenemos aquí En el centro El resto de ejemplares Han nacido Todos ellos En cautividad Y si nos sorprendió Que Jara Nos permitió Estar presentes A dos de los integrantes Del equipo de manejo Durante el parto Así tuvimos la oportunidad Además de tenerlo Todo monitorizado Pues estábamos preparados Por si hubiéramos tenido Que intervenir Afortunadamente No fue necesario Jara A pesar de ser Una loba primeriza En todo momento Sabía cómo tenía Que actuar Podéis ver El alto grado De socialización De confianza De este animal De este lobo A diferencia De otros Que tenemos aquí En el centro Esto es debido A que Yagu Cuando estaba en la lobera Con su madre Con Oscura Y con sus tres hermanas Con unos 15 días de vida Se le produjo una herida Un corte importante Del cual estuvo De extrema gravedad Debido a esa herida Que se le produjo No nos quedó más remedio Que apartarle De la madre De Oscura Durante algo Más de un mes ¿Vale? Durante este tiempo Estuvo en nuestros Propios domicilios En los propios domicilios De sus cuidadores Y así este lobito Ha quedado Mucho más Socializado Que por ejemplo Sus tres hermanas Es un animal Con el que tenemos Un alto grado De confianza Hemos visto Hemos visto justamente ahora Que Yagu Seguía Perseguía A Robledo Un poquito Eso es precisamente Para marcar Ese liderazgo Y esa posición De líder Sí Lo que habéis visto En este caso El macho alfa Le da una pequeña carrera A Robledo Pero en ningún momento Le ha mostrado Ningún signo De agresividad Siempre intentamos Que antes de que Esa pelea Vaya a mayores Intentamos separar Algunos de los De los animales En cualquier caso Esos pequeños marcajes Servirían para poner A cada uno En su sitio ¿No? Sí Solo le demuestra Que es su zona Que el manda Y que es mejor Que el otro Son jerárquicos Y extremadamente Territoriales Y por eso En este centro Se hace especial Incapié En garantizar Una convivencia Armónica Y el bienestar De todos los ejemplares Hay tres manadas Lideradas cada una De ellas Por una pareja De reproductores Y entre todos Forman una gran familia De 14 lobos ibéricos Mira, mira Cómo vienen los bisontes Al fondo Mira, mira, mira Son impresionantes Bueno, mira Mucho es Mucho es aquel Mucho es el macho dominante ¿Cuántos hay? Bisontes Nueve tenemos Hoy nos vamos De safari Sin necesidad De salir De Castilla y León Hoy les proponemos Desde las inmediaciones De Atapuerca En la provincia De Burgos Una inmersión En el tiempo Que nos va a llevar Hasta la prehistoria Para conocer Algunas de las especies De animales Que poblaron Estas tierras Hace miles Y miles de años ¿No, Edu? Hace miles de años Exacto Es un lugar Es un lugar mágico A cinco kilómetros En línea recta Los yacimientos Que están por allí detrás Y entonces se ha creado Esta reserva de animales Algunos muy vulnerables En peligro de extinción Grave peligro de extinción Como el caso De algunos de los caballos Que vamos a ir viendo Y otros Que son unas especies Recreadas genéticamente Como es el antiguo caballo Tarpán Que son estos grises Que están aquí Dándose un festín De manzanas Y el neouro O uro de GEC Que está ahí enfrente Que luego pasaremos A verle Ninguno de estos animales Fue domesticado De hecho Cuando los hombres Empezaron a intentar Domesticar animales Fue cuando muchos De ellos desaparecieron ¿No? Sí La caza masiva Por ejemplo Cuando se empezaron A cazar excesivamente Los grandes herbívoros Pues hace que el uro Desaparezca por completo Y ya no quede ninguno Luego el bisonte Quedaron Vamos Cuatro decenas de ellos En el planeta Se salvaron Porque algunos Habían los zoológicos Quiero decir Que la caza Hizo muchísimo daño Y luego ya La domesticación De los animales Sí que hizo Pues que algunas especies Fueran adaptadas Por selección artificial A lo que uno quería Que era un mayor rendimiento En carne En trabajo Y demás Entonces pues bueno Este proyecto Trata de rescatar Algunos de esos momentos ¿Qué entorno Necesitaban Estos animales? ¿Qué espacio Es este que nos rodea? ¿Qué tipo de vegetación Hay? ¿Cuáles son las dimensiones? Bueno Son Generalmente Se buscaba Un bosque Similar Al que está En el entorno Del yacimiento Lo cual Este lo es Y luego pues eso Un monte Que estuviera Libre De pastoreo Y que los vecinos Del pueblo Como es el caso De Salguero de Juarros Quisiera entrar En el proyecto En su pueblo Se hicieron un pequeño vallado Y con eso Se empezaron a traer Los primeros animales No sin pocas dificultades Al principio Pero bueno Ahora al final Creo que mereció la pena El esfuerzo Y los disgustos Que dio este proyecto Al principio ¿De dónde los trajisteis Los primeros? De Holanda Muchísimos de ellos Holanda ha sido Un gran emisor Para Paleolítico Vivo Francia por supuesto Con el caballo Y luego Alemania También nos ha ido pasando animales Ahora ya estamos moviéndonos Mucho con reservas De propia España Y a partir de ahora Pues bueno Ya vamos a tender Un poco fronteras Y queríamos irnos A la zona del Ártico En Noruega y demás A buscar animales Que todavía hay allí Pero que aparecían aquí En Atapuerca El frío en invierno No lo echarán de menos No, no, no De hecho para el bisonte europeo Burgos es el sitio idóneo En España La zona más fría de España Es Burgos Y los bisontes Vienen de Polonia En una zona heladora Entonces cuando llegan aquí En invierno Juegan en la nieve Yo creo que para ellos El invierno es el verano Para nosotros Mira, mira Cómo vienen los bisontes Al fondo Mira, mira, mira Son impresionantes Bueno, mira mucho Mucho es Mucho es aquel Mucho sí Mucho es el macho dominante ¿Cuántos hay? Bisontes Nueve tenemos Es casi como un animal A medio hacer Decimos muchas veces Si os fijáis La parte delantera Es muy robusta La trasera es muy pequeña Esto hace Que a la hora De entrar dentro del bosque Y hacer esas labores De desbroce De las que hablábamos Pues él pueda abarcar Pueda ir rompiendo Toda esa espesura del bosque Y la parte trasera Le permite Poder correr A gran velocidad Tiene la rodilla Un poquito más alta Que el ganado convencional Lo que le permite De hecho, fijaros Casi no recuerda más A la pata de un cérvido De un caballo Que a la de una vaca Esto le permite correr Aproximadamente Unos 40 kilómetros por hora Que es una distancia Muy grande Para una velocidad Muy grande Para un animal Tan pesado Claro Como puede llegar a ser Un macho adulto Que llegan a pesar Pues unos mil kilos Aproximadamente Animales Que han permanecido Genéticamente iguales Más antiguos Sí, efectivamente El único inconveniente Que tiene el bisonte El bisonte europeo Apareció aproximadamente Hace unos 10.000 años Y el inconveniente Al que se enfrentó Fue que sobre todo Durante las guerras Se vio sometido A una caza masiva Se fueron ocupando Sus espacios Y al final Los grandes desastres Hicieron que Llegaran a quedar Apenas una decena De ellos en todo el planeta 12 ejemplares Madre mía Y bueno Pues los seres humanos Como somos así Solamente cuando ya Se nos está escapando Es cuando nos damos cuenta Del error que estamos cometiendo Y se decide Intentar recuperarlos A día a día Hay 6.000 Que es una cifra buena Pero el inconveniente Que hay es que De 12 ejemplares Pues claro Todos son muy similares Genéticamente hablando Es decir La endogamia es muy alta Claro Por eso proyectos Como Paleolítico Vivo Lo que pretenden Es que haya un núcleo Que se desarrolle aquí Y con el tiempo Los animales que van naciendo Se muevan a otras reservas Vale Les vamos a echar de comer Y luego les tratamos ¿Vale? ¿Qué les estás echando? Les estamos echando Bien solo compactado Esto fundamentalmente Son alfalfas Tienen un equilibrio De nutrientes Especial para Para en este caso Los bisontes Entonces Esto les da mucha Mucha energía Esto se les da a diario Sí Ahora en esta época A diario Y lo compaginamos Con forraje Que suele ser normalmente alfalfas Las hierbas Algo de manzanas No mucho Porque tienen muchos azúcares Algo de verdura Y de vez en cuando pan Porque nos ayuda mucho en el manejo O sea es como un poco La golosina El pan Sí Efectivamente Digo que tienen que comer Grandes cantidades Estos bichos ¿No? Pues mira Un bisonte come Unos 30 kilos De vegetales al día De los cuales Una décima parte Son ramas Cortezas Es decir Necesitan la lignina Que está presente Precisamente En las partes duras De las plantas Para Para sobrevivir Mirad Este es el dardo Que le vamos a pinchar Al bisonte Entonces Aquí hemos emitido La dosis del medicamento Y si os fijáis La aguja es ciega ¿Y eso qué significa? Bueno Este agujerito Lo que hacemos es Le cegamos con esta goma Y lo que vamos a hacer Va a ser Colocar aquí abajo Aire De tal manera Que el aire Está empujando El resto del Del embolo Cuando esto Se clava en el bisonte Se echa para atrás La gomita Los agujeros Queda liberados Y entonces El aire ya tiene Una salida Escapa Y lo primero que entra Es el líquido Y esto porque No se dejaría Ni por asomo Que tú le pusieras Una inyección al uso En el caso De los bisontes El acercarte Y pincharle Va a ser que no Y los tratamientos orales Funcionan bastante mal En los caballos No se les da Tratamiento pinchado Porque a veces Les hace reacción Se les inflama Y entonces Alguno puede llegar A ahogarse Por eso Dependiendo de la especie Se elige Una cosa u otra Un método u otro Sí Les voy pinchando Normalmente Por el estado físico En el que se encuentran Ayer pinchamos A Nodra Que no la habíamos Desparasitado En todo el año Y a Nomir Que Nomir Es un caso Un poco raro Porque creemos Que fundamentalmente Lo que tiene Es ansiedad Vale Entonces no mejora De ninguna manera Lo que le hace falta Es salir de aquí Para que Mocho No le esté No le esté ¿Por qué? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué os hace pensar Que tiene ansiedad? Pues porque Le hemos desparasitado En varias ocasiones Y le hemos dado Tratamientos con vitaminas Y no responde a ellos O sea, significa Que el animal No está del todo cómodo Probablemente Simplemente El sacarle Y meterle Con un grupo de hembras Donde no reciba La presión De un macho Como es en este caso El dominante Pues le ayude Bastante Mirad Vamos a colocar El dardo En este tubo Vale Que va a ser Nuestra Nuestra cerbatana Y a la cerbatana Le vamos a acoplar Una pistola De aire comprimido Que nos va a ayudar Precisamente A poder lanzar A cierta A cierta distancia Va, ¿eh? Hasta así Le está entrando, ¿eh? Sí ¿Sabes qué pasa? Que además Al estar muy cerca Se clava con mucha fuerza Entonces le costará Le costará un ratito Cuando estaban salvajes Hace miles de años ¿Cómo podemos pensar Que ellos Se protegían Frente a los parásitos O algún mecanismo natural Tendrían de defensa ¿No? En ese caso Pasaría un poco Como en una población normal Que algunos Directamente morirían Y ya está Que es lo que Lo que suele pasar En la naturaleza Claro, que solo Los más fuertes Sobrevivirían Claro, efectivamente ¿Qué pasa? Que es verdad Que hay que ser muy realistas Estos no viven En total libertad Es un régimen De similibertad Tienen muchas hectáreas Para ellos Pero al final Suelen transitar Los mismos sitios Entonces Es muy factible Que entre Las deposiciones Que hacen Los espacios En los que comen Pues la transmisión De parásitos Pueda ser más Más alta Más alta Que en el caso Y que hay pocos Y no nos podemos permitir Perder ninguno No podemos permitirnos Perdernos uno De hecho Cuando alguno de ellos Muere Es casi como Pues podemos decir Que como Que hemos perdido Una pequeña parte Una pequeña parte De lo que es Su historia Y la nuestra Paleolítico vivo Es un proyecto De reinserción De bisontes Uros Y antiguas razas De caballos En una zona En la que habitaron Hace cientos De miles de años Hasta que La caza intensiva Y los intentos Por domesticarlos Hicieron que desaparecieran De estas tierras Estos grandes De herbívoros salvajes Ay, que me come Hasta el dedo Si le dejo Ten cuidado Con los cuernos En el ojo Creo que tienes Que tener cuidado Pero en ningún caso Van a intentar atacar ¿No? Ha habido ciervos Que al dueño Se le han cargado ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ya te lo explicaré Y me dices esto Cuando lo tengo aquí A menos de medio No, pero que estoy yo aquí Que yo estoy aquí Que no va a pasar nada Si hablamos de fauna silvestre Tenemos que hacer parada En Palencia Que guarda una pequeña joya natural En la que podemos encontrar Más de 70 ejemplares de ciervo Hoy se los vamos a enseñar Muy, muy cerca Probablemente tan cerca Como no los hayan visto nunca Si no se han acercado por aquí Y mira que viene gente por aquí ¿Verdad, Eduardo? Sí, viene mucha gente Sobre todo niños En compañía de sus padres Para darles de comer Y pasar un día agradable Llevan muchos años además Aquí en la ciudad de Palencia Estos y los ciervos Que probablemente Les hayan precedido Pues sí Esto se construyó en el 1975 Los primeros ciervos Que se introdujeron aquí Proceden de Quinto de Mora Provincia de Toledo Pasaron unos años Y se reintrodujeron Otros ciervos de aquí De la montaña palentina Para mitigar un poco La consanguinidad Y mejorar su estado sanitario ¿Cuántos hay exactamente ahora? Pues ahora mismo Tenemos en conjunto 274 ejemplares Están muy familiarizados Con la gente Por lo que comentamos De la cantidad de niños Sobre todo Que se acercan por aquí ¿No? Sí A ver Se puede decir que son Semisalvajes Pero el instinto salvaje Lo tienen Entonces pues Al mínimo Indicio de sospecha De que no están acostumbrados Se meten por Por el bosque Y ya Les aparecen como fantásticos ¿Qué espacio tienen aquí en total? 50 hectáreas De superficie Ay, que me come hasta el dedo Si le dejo Ten cuidado con los cuernos En el ojo Lo que tienes que tener cuidado Pero en ningún caso Van a intentar atacar Sin querer te pueden pegar Ha habido ciervos Que al dueño se le han cargado ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ya te lo explicaré Y me dices esto Cuando lo tengo aquí A menos de medímetro No, pero que estoy yo aquí Que yo estoy aquí Que no va a pasar nada Es como pienso concentrado Esto tiene como todos los nutrientes Que ellos necesitan, ¿no? Esto lo llaman camperina Y tienen bastantes cereales Elementos y oligoelementos Que necesitan Y luego, además ellos Pues como comentabas antes Comen pues ramas o hierba O lo que vayan pillando por aquí, ¿no? Sí, también comen hierba De aquí de la pradera Las bellotas que caen Voy a echarlos un poquito por aquí A ver si vienen Sí, puedes echar por ahí Extendido Para que no se peguen unos con los otros ¿Se enfrentan habitualmente Unos a otros por la comida? Se pegan, se pegan, sí El más fuerte se pega Con el más débil Para quitárselo Me comentabas que ahora Es una buena época para verlos Porque tienen el pelo de invierno Que es como más grueso, ¿no? Claro, tienen un doble pelo Tienen como una especie de lanilla Entre media del pelo más largo Que le protege del frío Luego ya en primavera Empiezan a cambiarlo Y sale el pelaje de primavera-verano Que es menos dencho Para aguantar más el calor Mira, este tiene un cuerno partido ¿Esto es de una pelea? Sí, puede ser que de una pelea, sí Se parten Su principal arma de defensa, ¿no? En realidad, claro Sí Esto es con lo que se defiende Ante los predadores Lobo, en este caso O perro O incluso un cazador Que pueda remeter contra él Lo tiran todos los años O sea, lo renuevan Lo mudan todos los años En primavera Desmogue, que se llama Y es curioso Es curioso Porque caen al suelo Y los propios ciervos Para conseguir cal Para otra vez Hacer crecer los cuernos Pues lo roen Lo roen Y termina desapareciendo El hueso Esto lo llaman La roseta Que es de donde se desprende La cabeza del animal Todas estas rucosidades Son las perlas Estos se llaman candiles Este candil sería el basilar Candil de hierro Candil medio Y el conjunto de estos tres Sería la corona O candelabro Normalmente cada año Le va saliendo un candil Entonces está muy relacionado El número de puntas Con los años que tiene Pero entonces no lo entiendo Porque si lo tiran cada año Sí, la memoria genética Hace que cada año Salgan los que tenían Un candil más Y además del desmogue Bueno, pues es famosa La berrea Y en eso también Tiene que ver mucho Los machos Y los cuernos Que son los que al final Deciden quién es el más fuerte Claro, intimidan a otro macho Pues con la fuerza Y el número de candiles Que tiene Y de puntas Y es el que se lleva A las hembras Al final El que se impone Pues sí El que puede Es el que acapara Un número de hembras Para reproducción De ese año Y normalmente aquí Cada año ¿Cuántos nacen? Pueden ser siete Ocho Cervatillos Bueno, ya están saciados Ahora es cuando me cuentas Que se van a empezar A dispersar ya Y que va a ser más complicado Verlos, ¿no? Y encontrarlos Sí, porque ahora ya Como no tienen hambre Pues ellos lo que buscan Es tranquilidad Se meten entre medias De las matas De las encinas Y arrumear ¿Cómo es de carácter? Tienen un andar orgulloso No es agresivo Si no se ve enrodeado Es paciente Normalmente van así Como en grupos Para protegerse mejor, ¿no? En caso de peligro O son más individualistas No, este es un animal gregario Un gregario porque Entre ellos hacen más fuerza Y a la hora de ser atacado Pues se camuflan mejor ¿Me entiendes? Tienen mejor forma de defenderse ¿Qué otros cuidados O mantenimiento Tenéis que hacer en el lugar, Eduardo? Bueno, principalmente Es el cercado Para que ni entren Ni salgan animales Los bebederos del agua Que no les falte Para beber Mira, ahí estamos viendo uno, ¿no? Sí, es un bebedero Luego también ponemos sal Ellos de alguna manera En lo que respecta Pues no sé A la poda del sitio, ¿no? Por así decirlo También contribuyen, ¿no? Ellos limpian el monte Personalmente Esto diría que es un Un punto de referencia Hablando de los montes De clima mediterráneo Para ver la interacción Que tiene La fauna y flora En este caso son encinas Con quejigos Y cérvidos Que al cabo del año Y de varios años Están efectuando una poda Una poda que hace De que el árbol prospere Y por otro lado La vegetación herbácea Se lo van comiendo Y hace de que en verano No haya pasto Por consiguiente Mínimos incendios ¿El censo Más o menos se ha mantenido A lo largo de estos años? ¿O habéis llegado a tener más? Se mantiene Se mantiene Porque todo va relacionado A la alimentación Si hay mucha alimentación Se reproducen más Y ellos se adaptan A arreglos de la energía que tienen No me has contado Que me lo ibas a contar, Eduardo ¿Dónde fue, cuándo y cómo Que se cargó a uno de los cuidadores Uno de los ejemplares? Bueno, pero no, no ha sido aquí No, no, no No ha sido aquí Yo he oído Que un señor cogió Un cérvato de pequeño Se lo llevó a casa Creció Cuando tenía tres o cuatro años Que ya estaba en plenitud Con mucha fuerza Con sus cuernos Su cornamenta Pues en época de celo Fue a darle de comer Y se cebó el ciervo con él Y claro Con mucha fuerza Se le mató El señor hizo lo que no se tiene que hacer Claro Ya Llevárselo a su casa Pues claro Pues claro Pues claro Los cogemos de pequeñito Que parece que son peluches Resulta que luego ya se hacen adultos Y es un montón de músculos Con una energía terrible Que no podemos con ellos No podemos con ellos Que tienen que estar en lugares como estos Tienen que estar pues en su medio Los más de 70 ciervos De esta reserva Disponen de 50 hectáreas de bosque Para acampar a sus anchas Alejados de la civilización La mayor parte del tiempo Porque son muchos los curiosos Que como hoy nosotros Se acercan habitualmente A contemplarlos Pero ya pueden comprobar Que están más que acostumbrados En vez que le falta pelo Arriba en el máslo de la cola Sí, donde empieza, ¿no? Efectivamente Donde arranca la cola Y le falta Tiene como unas calvas Y eso es de que el semental Le ha mordido Para echarle de la manada Porque es un macho Claro Y ya está crecidito, ¿no? Y es competencia ya Y ya le estás diciendo Hijo, márchate A buscarte la vida El caballo losino Es una de las razas autóctonas Más antiguas Natural del Valle de los A Y los Montes Obarenes Fue criado tradicionalmente Como animal de trabajo Estuvo a punto de desaparecer Y hoy sobrevive Gracias al empeño De unos cuantos criadores De la zona Y gracias sobre todo, Ricardo A la labor que tú comenzaste Hace unos cuantos años ya, ¿no? Sí En el año 86 En el año 86 Tú decides Bueno, buscar Los pocos ejemplares Que iban quedando, ¿no? Sí Yo sabía que estaba En vías de extinción Incluso había Ya algunos autores Que decían Que ya se había extinguido La raza Pero bueno Yo me negaba A creerlo Entonces Me dediqué A buscar Por los tres grupos Lo que pudiera quedar De caballo Hablar con ganaderos Con tratantes Con narradores Veterinarios Con toda la persona Que me pudieran dar Alguna información Y poco a poco Fui encontrando Algunos ejemplares Estaba desapareciendo La raza Porque se empezó a cruzar Claro Efectivamente El problema Es que esta raza Pues empezó a destinar Para ver La producción cárnica Claro Cuando ya no servía En el campo Ya no tenía utilidad En el campo Y tampoco como montura Ni como enganche Que antes se utilizaba mucho Y para ello Empezaron a cruzar Con caballo bretón Claro Que es más grande Porque el osino Ahora lo vamos a comentar Es un caballo pequeño Es pequeño Claro En comparación Pesa al menos De la mitad Que los bretones Llegó a estar extendido Por toda Castilla y León ¿No? Sí Bueno Esta raza En realidad Era la que había Por ejemplo en Soria Era igual que esta La que había en Palencia Y la que había Era un tipo de caballo Que seguramente viene De caballo prehistórico Que habitó por allí Mira por ejemplo En el tema En los tiempos de la Reconquista Pues seguro que este fue El caballo Que se utilizó Bueno Dicen que fue El caballo Que se llevó a América No creo que sea El caballo Que se llevó a América Sino uno De los caballos Que se llevó a América Los tenéis distribuidos Como en distintos Cuarteles Que llamáis ¿No? Sí Sí Efectivamente Para tener separados Los sementales Y tener certeza De que La cría Que dejan Es de tal o El caballo Los más pequeños Me comentabas Que no han acabado De tirar el pelo Pero sí Y las madres Las grandes Que ya tienen El pelo bonito El pelo de esta época Su pelo negro ¿No? Aquí vemos tres pelos Está el pelo de los adultos Que está Ahora mismo Lo tienen fino Porque han tirado El pelo del invierno Luego está el pelo De los potros nacidos Este año Que es la borra Típica de los posillos Claro Que es como más duro ¿No? Sí Es como una lanilla Lo curioso Que unos son de color gris Otros son de color marrón Otros de un gris oscuro Pero luego al final Al que van siendo negros todos Y luego está el pelo De los potros del año pasado Que todavía conservan pelo de invierno Por eso tienen un pelo más rojizo Como más quemado Porque se lo quema el hielo Y el sol Pero luego lo tiran Y ya se quedan negros Sí que reproducís todos los años ¿No? En los distintos cuarteles Sí, sí, sí Todos los años De hecho hay eguas Que llevan pariendo Que son otras características Típicas de esta raza Que llevan igual ocho años Pariendo Que eso es mucho ¿No? Es muchísimo O sea que podemos decir Que se ha salvado la raza Gracias a la labor de Ricardo Y a la prolificidad De las madres losinas Son muy prolíficas Han colaborado mucho Tenemos justo detrás de nosotros La yegua más antigua De toda la manada Sí La yegua se llama Ambarola Y tiene si no me equivoco 23 años Pero todavía el año pasado Parió Y todavía conserva el potro Y les da de mamar Porque son caballos duros Son Ricardo El tema es de que estos caballos En realidad no les ha criado No les ha seleccionado el hombre No les ha seleccionado la naturaleza Y al final el que vive Es el que se adapta al medio Claro Y el que resiste con lo que hay El que es capaz de adaptarse al medio Y mantenerse con lo que hay Es el que sobrevive De hecho estas yeguas Son capaces de mantenerse todo el año Solamente con lo que consiguen en el campo El pasto Las hojas Las ramas Los otros Y otras razas no pueden hacer lo mismo Otras razas que son más Más sintéticas Más artificiales Son incapaces de mantenerse Y esta no solamente se mantiene Es que además crían Un año sí Y otro Y otro La iniciativa que Ricardo puso en pie A finales de los años 80 Acabó convirtiéndose En un proyecto de recuperación Y cría en pureza Del caballo losino Consiguiendo agrupar en la actualidad Cerca de 300 ejemplares Ahora a día de hoy A cargo del Ayuntamiento de Pancorbo Sí, efectivamente Esto nunca se planteó como un negocio Como una ganadería normal y corriente Donde se busca el rendimiento económico Esto se planteó siempre Como un proyecto de recuperación De la raza losina Y la mejora Porque claro Yo compré las últimas yeguas Los últimos ejemplares Pero no eran los mejores Era lo que quedaba Claro, eso Ha habido que ir seleccionando Año tras año Para lograr Que vaya mejorando la raza Y se vaya pareciendo más A lo que era A lo que fue en su día Se ha conseguido además Que algún criador de la zona Se anime con la raza Intentando buscar alguna salida Que dé viabilidad A un negocio como tal Sí, efectivamente Ha habido ganaderos que se han interesado Por la raza Porque es una raza muy agústica Que es capaz de sobrevivir En condiciones duras Y sin muchas ayudas Ahora mismo Ahora mismo, por ejemplo Con el encarecimiento De los piensos Para el ganado Pues el hecho De que un animal Sea autóctono Sea capaz de mantenerse En los pastos Sin prácticamente ayuda Eso empieza a resultar Económicamente muy interesante Y tú te habías dedicado A la cría de animales No, yo en realidad Era dibujante Ilustrador O sea que no vivías Ni siquiera aquí Entiendo No, no Yo entonces vivía en Madrid Mi madre es de aquí La familia de mi madre es de aquí Yo conocía el caballo De oídas Había oído muchas veces Hablar del caballo Lo sino Además mi padre Era veterinario Y bueno pues Siempre desde pequeño Fue mi pasión El caballo De aquí De esta tierra El caballo De volgos Ricardo Esto no se ve todos los días Por aquí, ¿no? No Ni tú Que estás todos los días Por aquí No es normal ¿Qué es esto? ¿Es una cría de lobo? Sí Es una cría de lobo Debe tener como un mes Y como ves Le falta la cabeza Y la cola Y se ve que tiene Que está mordido En el pecho Mira Toda la sangre ¿Y tú qué crees Que ha podido pasar? Pues esto yo creo que Las mastinas Del rebaño de cabras Que hay aquí en Pangorbo Pues seguramente Han dado con la camada Y ahí Y habrán matado Pues a más de uno Y esta la han cogido Entonces también es habitual Que los propios mastines Ataquen En este caso Las camadas de los lobos Sí O sea, no solo cumplen Una función defensiva Vamos a decir Sí, sí Si dan Si dan con la camada Van a por ella Eso seguro O sea que Era una cachorra Por lo que veo O sea que también El mastín tiene Instinto cazador Sí, sí, sí El mastín y el lobo Se llevan muy mal Y el mastín va por el lobo Donde esté Salen a la llamada Del pan, ¿eh? Claro ¿Por qué se refugian? Por el calor Sí Se meten a la sombra A la geladera Que se llama Toma madre leña Bonita, ven Toma, toma Ese es el semental De esta manada, ¿no? Esta manada es pequeña Porque el muestro es pequeño Cuando en invierno Nieva por aquí Porque estamos En una zona alta En la que seguro Que tiene que nevar ¿No necesitáis Incorporarles comida O cómo se busca en la vida? Sí, se les suele dar Se les suele dar Paja Precisamente cuando nieva Las yeguas Lo que hacen es Subirse a las cumbres Que parece un contrasentido Dices, pues ahí Hace más frío Sí, hay más nieve Claro Pero lo que pasa Que es que el viento Quita la nieve Y si aquí abajo Si aquí abajo Tenemos igual Medio metro O más de nieve Arriba son solamente Un centímetro Y entonces ellas Con la pata Pueden escarbar Ves que le falta Pelo Arriba En el más Lo de la cola Sí, donde empieza ¿No? Efectivamente Donde arranca la cola Y le falta Tiene como unas calvas Y eso es de que El semental Le ha mordido Para echarle de la manada Porque es un macho Y ya está crecidito Y es competencia Y ya le estás diciendo Hijo, márchate A buscarte la vida Se cree que pudo ser Uno de los primeros caballos Que se domesticó En la península ibérica Y del que habrían surgido No solo algunas De las razas de caballos Que a día de hoy Conocemos en España Sino también en América Porque el losino Pudo ser uno De esos primeros equinos Que los conquistadores Llevaron al nuevo mundo ¡Gracias!